No iban a ser ya tus brothers Pero tú no tienes preocupación Está bien Si tú te salvas mañana ¿Qué tú haces? Tú tienes que entender que ya eres un personaje Sí ¿Qué tú haces? Tú ya eres un personaje Que andan amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos un poco de lo que pasó después de la salvación del día de hoy ¿Es que caballeros? Como sabemos la salvada fue nada más y nada menos La salvada fue nada más y nada menos que Tali Aquí podemos ver a Lupillo Rivera como entró al nuevo Zoom Y decidió que salvaría a Tali De hecho algo curioso viene después Ya que le dice que sí, que salva a Tali Regresan Y es que durante el discurso de Lupillo Rivera Decía que iba a tomar una decisión Que iba a poner a temblar toda la casa Entonces muchos creyeron que iba a salvar a Leslie Incluso Leslie le estaba pidiendo a Lupillo Que por favor no la salvara Que ella ya se quería ir Que no la salvara por favor Y pues aquí tenemos la reacción de todos Cuando volvió Tali de ese Zoom Y pues bueno volvió Terminó el programa Así caballeros Y lo interesante viene después Ya que Lupillo Rivera confesó aquí en el cuarto tierra Que ya él en realidad quería salvar a Leslie Que iba pensando justamente en el camino Que hacer, que decir Y se le ocurrió una muy buena estrategia Que era la de salvar a Leslie Para que automáticamente saliera Carlos Y obviamente eso iba a ser un golpe muy muy duro Para el cuarto agua Tener un integrante menos Entonces comenta Lupillo Esa era la idea Y justo cuando estaba dando sus argumentos Esa era la finalidad Era decir que saliera eliminado Carlos Pero se le ocurrió otra mejor idea Decidió salvar a Tali de último momento Porque comenta que sí Que si salvaba a Leslie Se salía eliminado Carlos Pero que en el posicionamiento Las chicas se le fueron con todo a Tali Con respecto al hecho de que Perdón Con respecto a que había discriminado A Cristina supuestamente Entonces lo que dice este Lupillo Es que si mandaba a Tali Corría mucho riesgo con estos comentarios Entonces por eso decidió salvarla Pero en sí iba a salvar a Leslie Y pues comenzaron a hablar Acerca de todo lo que se dijeron En el posicionamiento Como sabemos Clovis confrontó ahí a Fernando Diciéndole que Sobre el contrato que había firmado Para los que no saben Supuestamente Fernando firmó un contrato Con otras tres personas En donde se dividirían el premio Si es que alguna de ellas ganaba Este con esto Esta información Nos la reveló Tali Ya que Fernando Le ofreció ese contrato a Tali Entonces fue muy interesante ver eso Tali lo contó en el cuarto tierra Y pues Clovis lo dijo En el posicionamiento Entonces ahora Fernando Está muy molesto E incluso muchos Se quedaron con la duda Ya que Fernando juró Que no había hecho ningún contrato Incluso lo juró por su hijo Y que después decidió Anular ese juramento Y dijo No yo no tengo por qué Jurarles a últimas Y eso puso más en duda Su palabra Pero bueno Ahora tienen que estar conscientes Que va a venir una guerra Justamente Del cuarto Tierra Y del cuarto Agua Del cuarto Fuego Y del cuarto agua Y es que Algo que dijo Lupillo Que es muy cierto Lo dijo Cuando iba a salvar Y comentó Que ya se dio cuenta Que son dos cuartos Contra uno ¿Por qué? Porque siempre Salen nominados Tres del cuarto tierra Entonces Lupillo dice Que él cuando entró Tenía entendido Que era Un juego individual Y que ahora se da cuenta Que es un juego De dos cuartos Contra un solo cuarto Obviamente Comenta que esto ya va a ser Una guerra total Por ahí Clovis preguntaba Que si creían Que Que los chicos Ya lo iban a dejar De nominar Y de Y de posicionarse Detrás de él Si es que llega A regresar Y le dijo Lupillo Que no Que él ya va a estar Nominado Semana Tras semana Tras semana Junto con Tali Que literal Ya van a estar De cajón Pero que la diferencia Es que Si vuelve Clovis Quiere decir Que él ya es Una parte primordial Que literal Ya es un personaje Y que ya no debe De tener miedo A la nominación Ya que Va a ser Muy fuerte Muy fuerte Y que incluso Él va a tener El poder De pedirle al público Que Que lo nominen O que le digan A los demás Que lo nominen Para que pueda Disfrutar de esa cena Sin temor Sin temor A que se vaya De la casa Pero bueno Esta fue una parte Después tenemos A quedar bien Si quedaron bien Pero eso sí Eso me parece Oye si atrás De Gregorio Nadie se paró Pero entonces ¿Quién me nominó? Todos ellos Ahí hay algo curioso También ya que Nadie se paró Detrás de Gregorio Y vaya Los que lo nominaron No tuvieron el valor De confrontarlo Por otro lado Están platicando Acerca del problema Que se va a venir Con Fernando Y tal Y se molestó Un poco Por esto Ya que dice Que ella no tiene Que estar metiendo Las manos al fuego Por todo el cuarto Por comentarios Que se le salen A Clovis Es una mujer Que yo No me podría Llevar bien Con ella He intentado Meter una línea Permíteme Y respetando Y abrazándola Y diciéndole Oye Lo de tus hijos Y todo Y aquí tenemos A Fernando Muy molesto Por lo que pasó Y es que ella sabe Que Talis Fue la que soltó Toda la sopa Del dichoso contrato Porque ella es La única que sabía Y ahora dice Que simplemente Ya no confía en ella Que incluso Él Cada que Que la Que la confrontaban Y lloraba Fernando siempre iba A la papachaba Trataba de darle Buenos consejos Y ahora se arrepiente De todo eso Cuando A mí me hacen Mis entrevistas Empieza la vaina Las jodereras Ajá Y por otro lado Tenemos a Carlos Sacando todo Con respecto A su supuesta Novia Que dice Él que no tiene Pero Maripilli Lo expuso En el posicionamiento Ahí dijo Que él tiene Una novia Desde hace dos años Y que la oculta Aquí comenta Carlos Que todo surgió Después de que En unos promos De la casa De los famosos Le hicieron una Entrevista a Carlos En donde le decían Que quien subiría A la suite Si ganaba La de líder Y él comentó Que a Maripilli Entonces De ahí Eso se hizo viral En Puerto Rico Maripilli Le llama Y le dice Que no ande Diciendo eso Porque Él tiene Novia Pero supuestamente Dice Carlos Que él está soltero Por otro lado Bebesita Nos cuenta Cómo es que Maripilli Tuvo intimidad Con su exnovio Brandon Así es Con el que Andaba En los cincuentas Comenta Bebesita Que Brandon Iba a entrar En un reality Y que en este reality Estaba Maripilli Brandon En una de esas Que andaba Iban y venían Y venían Terminaban Y volvían Su relación Con Bebesita Pues Decide irse Con esta chica Con Maripilli Que es porque Supuestamente Le iba a entrenar Bebesita Dice que Este chico Le ponía excusas Que ella no tenía Pili en el teléfono Y demás Y que vio en historias De Maripilli Cómo ella Iba con Brandon Y también sale una historia En donde Maripilli Está con bikini Y pues Brandon En boxer Entonces Dice Bebesita Si tú Los ves así Crees que no tuvieron Intimidad Después de estar Solos un fin de semana Pero bueno Déjame saber Qué opinas Tú en los comentarios No olvides Suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos ¿Cuál es el video? No olvides